Música Bienvenidos una vez más jóvenes de décimo grado al espacio curricular de matemáticas 2. Estamos trabajando la unidad 3 estadística en la lección 3. El día de hoy comenzaremos a estudiar la última lección de nuestro libro, medidas de dispersión. Esta es la clase 1 de esta lección. Rango. Te saluda Nereira Saray Pinto, docente en el área de matemáticas. El objetivo el día de hoy, calculan el rango de un conjunto de datos, materiales, libros de texto, cuaderno y lápiz para que hagas tus apuntes. Este contenido lo puedes encontrar en la página 159 a 160 de la guía del docente y en la página 135 a 136 del libro del estudiante. Muy bien, comenzamos con la clase número 1 de la lección 3. Entonces, rango. El ejemplo 3.1 nos dice, la siguiente tabla muestra las notas en un examen de los estudiantes de dos grupos. Nos están pidiendo dos cosas, completar la tabla de frecuencias y dibujar un polígono de frecuencia para cada uno de ellos en el mismo eje cartesiano. Y encuentre la media y la mediana de cada grupo. Calcular la mediana con los datos no agrupados. Muy bien, aquí tenemos la tabla que muestra las notas de 10 estudiantes de dos grupos, del grupo A y del grupo B. Aquí los datos, como pueden ver, los datos no están agrupados todavía, ¿verdad? Por eso que nos están pidiendo la tabla de frecuencias. Y luego dibujar un polígono de frecuencias. Muy bien. Continuamos con el ejemplo 3.1. Vamos a trabajar primero el inciso A. Vamos a completar la tabla de frecuencias para luego dibujar el polígono de frecuencias para cada uno de ellos en el mismo eje cartesiano. Tenemos la tabla que nos facilitaron al inicio, donde tenemos 10 estudiantes, las diferentes notas del grupo A y las diferentes notas del grupo E. Hacemos otra tablita, donde aquí vamos a colocar, pues, las clases. Aquí la frecuencia, la frecuencia del grupo A y la frecuencia del grupo B. ¿Cuál sería nuestra primera clase? Si usted fija, la menor nota es el número 30. La primera clase sería de 30 a 40. ¿Cuántos estudiantes sacan la nota de 30 a 40%, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál sería la otra clase? Muy bien. De 40 a 50. ¿Cuál sería la siguiente? De 50 a 60. De 60 a 70. De 70 a 80. ¿Cuántos estudiantes sacan de 80 a 90? Y vamos a agregar una fila que nos diga el total. Muy bien, ahora vamos a empezar con las frecuencias, ¿verdad? El del grupo A y del grupo B. Muy bien. De 30 a 40, recordemos... ¿Cuántos estudiantes sacan de 30 a 40? Recordemos que vamos a tomar este dato. El 40 no lo vamos a tomar. Vamos a empezar con el grupo A. Vamos a ir tachando los datos para evitar confusiones. Recordemos que serían 30, 31, 32, 33, hasta llegar a 39. El dato de 40 no lo vamos a tomar. Solo se toma el dato del lado izquierdo, más no el dato del lado derecho. Muy bien. Fijémonos en el grupo A. Aquí tenemos el primero, lo tachamos. Otro, otro, muy bien. Aquí tenemos que en el grupo A, tenemos dos estudiantes que sacan la nota entre 30 a 40. Si te fijas en el grupo A, aquí aparece el 40, pero recordemos que el 40 no lo tomamos. En el grupo B, ¿cuántos estudiantes sacan de 30 a 40? Muy bien, solo hay uno, ¿verdad? Muy bien. Luego vamos con la siguiente clase. De 40 a 50. Números que incluyan el 40 hasta llegar al 49. Nos fijamos en el grupo A. ¿Ya observaron alguno? Muy bien, aquí está el 40, ¿verdad? Luego el siguiente sería 45. Muy bien, solo hay dos estudiantes. Entonces recordemos que aquí tenemos el 50, pero no lo vamos a tomar en cuenta. Luego en el grupo B, aquí está el primer 40, lo tachamos en rojo. Luego está el 42, 43 y únicamente hay tres estudiantes que están en estas notas de 40 a 50. Seguimos con la siguiente clase. ¿Cuántos estudiantes sacan entre 50 a 60? El 50 lo tomamos, el 60 no. Aquí en el grupo A identificamos el primer 50, lo tachamos en color verde, luego seguiría otro 50, luego 55. Tenemos otro 55 y en total son cuatro estudiantes del grupo A. Ahora vamos a estudiar el grupo B. Tenemos el primer 50, tenemos el primer 50, tenemos otro 50 y un 53. En total tres estudiantes que sacan esta nota, entre 50 y 60. Luego vamos con 60 a 70. Aquí tachamos el primero en amarillo. Muy bien. Muy bien. Y únicamente, ¿verdad? Entre 60 y 70, en el grupo A solo hay uno. Aquí lo taché en amarillo. Y en el grupo B hay dos, ¿verdad? Está este 60 y este 62. Luego continuamos con la siguiente clase. De 70 a 80. Nos fijamos en el grupo A, de 70 a 80. Si te fijas, no hay, ¿verdad? En el grupo B, fijémonos, por aquí hay un 70. Lo tachamos con negro. Solo hay un estudiante. Luego de 80 a 90, nos fijamos en el grupo A, de 80 a 90. Números que me incluyen de 80 a 81 hasta llegar a 89. Muy bien. Aquí está el 85, que lo hemos tachado con color amarillo. Y solo hay un estudiante. Y, pues, en el grupo B, si te fijas, ya están todos los números tachados. Por lo tanto, no hay estudiantes que saquen la nota entre 80 al 90%. Colocamos el número 0. Si hacemos la suma de estos datos, aquí tenemos en total 10 estudiantes. Y aquí, 10 notas en total, ¿verdad? Que corresponden a los 10 estudiantes. Muy bien, ya hemos completado la tabla de frecuencia. Ahora vamos a dibujar el polígono de frecuencias. En un mismo eje, en el plano cartesiano. Muy bien, continuamos con el ejemplo 3.1, el inciso A. Tenemos la tablita donde tenemos los datos que nos van a ayudar a dibujar nuestro polígono de frecuencia. Recordemos que para graficar necesitamos dos ejes. El eje horizontal, donde van las clases. ¿Cuáles son las clases que necesitamos? 0, 30, luego 40, 50, 60, 70. Yo lo he hecho hasta llegar al número 100. Siempre tomando y teniendo en cuenta de que sean la misma distancia. Esto lo podemos hacer utilizando nuestra regla. En el eje vertical, nosotros colocamos los que son las frecuencias. Si te fijan en la frecuencia, el número mayor es el número 4. Lo he hecho de 1 en 1, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, hasta llegar al número 6. Muy bien, para dibujar nuestro polígono de frecuencia, si quieres, como punto de referencia, podemos dibujar primero nuestro histograma. Vamos a dibujar nuestro histograma. De 30 a 40, una barrita, ¿verdad? Del grupo A. Estoy trabajando con el histograma del grupo A. Vamos a llegar hasta donde está el número 2. De 40 a 50, también hasta donde está el número 2. Graficamos, ¿verdad? Del 50 a 60, que sería la siguiente clase, voy a llegar hasta 4. Una barrita que me llegue hasta el número 4. Del 60 al 70, hasta el número 1. Del 70 al 80, pues está el número 0, no vamos a dibujar nada. Del 80 al 90, hasta el número 1. Muy bien, ya tenemos nuestro histograma. Ahora, para dibujar el polígono de frecuencia, hay que encontrar los puntos medios, ¿verdad? De aquí, de 0 a 30, un punto que está entre la mitad. De 30 al 40, el punto que está a la mitad, y lo subimos hasta arriba en nuestra barra. De 40 a 50, nuestro punto medio, lo subimos. De 50 a 60, nuestro punto medio. De 60 a 70, nuestro punto medio. Y todos los puntos medios de los siguientes clases. Donde está la barra, lo vamos a subir, ¿verdad? Aquí, de 60 a 70, lo subimos. Ahora, ¿cuál va a ser nuestro polígono de frecuencia? Al unir todos esos puntos medios. Aquí tenemos el polígono de frecuencia del grupo A. Muy bien, para hacer el polígono de frecuencia del grupo B, podemos calcular los puntos medios de un solo. Aquí, hasta llegar a 1, ¿verdad? Hasta llegar a 3. O pueden hacer el histograma para que tomen un mejor cálculo, ¿verdad? Y hacer nuestro polígono de frecuencia más fácil. Aquí yo lo voy a hacer de una vez. Por ejemplo, de 0 a 30, aquí está. En amarillo, nuestro polígono de frecuencia del grupo B. Si te fijas, de 30 a 40, el punto medio llegaría hasta aquí, hasta 1, por esta frecuencia. De 40 a 50, el punto medio lo subiría hasta aquí, hasta donde está el número 3. De 50 a 60, el punto medio también, hasta donde está el número 3. Lo hemos hecho de un solo, ¿verdad? El rojo me representa el polígono de frecuencia del grupo A, y el amarillo el polígono de frecuencia del grupo B. Muy bien, continuamos. Ahora vamos a trabajar el inciso B, donde nos están pidiendo la media y la mediana de cada grupo, calcular la mediana con los datos no agrupados. Esta es la tablita que me representa los datos no agrupados, que es la tablita inicial. Vamos a calcular la media del grupo A. Recordemos que la media es un promedio. Entonces, para calcular la media, sumamos todos los datos del grupo A, y los dividimos entre el total de datos. El total de datos son 10 datos, ¿ve? Sumamos todos los datos de la columna del grupo A. Al sumar todo esto, el resultado es 50. Sumamos todos los datos y los dividimos entre 10, el total es 50. Muy bien, esta sería la media del grupo A. Ahora vamos con la media del grupo B. Hacemos lo mismo. Sumamos los datos de toda la columna del grupo B y los dividimos entre 10. El resultado también sería 50. Ahora vamos con la mediana del grupo A. Recordemos que la mediana es el dato central. Como el total de datos es 10, al dividirlo 10 entre 2 es 5, lo que significa que este número es un número par. Entonces, se toma el quinto y el sexto dato y la mediana será el promedio de las observaciones. Muy bien, el quinto y el sexto dato. El quinto dato es 45 y el sexto dato es 55 en el grupo A. En el grupo B, el quinto dato es 70 y el sexto dato es 30. Vamos a comenzar con el grupo A. Sería el promedio, ¿verdad? Sería 45 más 55 dividido entre 2, un total de 50. Y la mediana del grupo B sería 70 más 30 dividido entre 2, que también da como resultado 50. Aunque la media y la mediana de ambos grupos coinciden, si observamos el polígono de frecuencia, en el grupo A hay más dispersión que en el grupo B. Muy bien, existen varias medidas de dispersión. El rango es una de ellas. El rango es la diferencia entre el valor mayor y el valor menor de los datos. Si queremos calcular el rango del grupo A, sería el rango es igual a 85 menos 30, siendo un total de 55. Si observamos en la tablita del grupo A, ¿cuál es el valor mayor? Sería 85 menos el valor menor, que sería 30. Lo mismo hacemos para encontrar el rango del grupo B. Muy bien, en el grupo B, ¿cuál es el valor mayor? Ya lo observaron. ¿Y cuál es el valor menor? Entonces la diferencia sería, el valor mayor sería 70 menos 30, que sería el valor menor. Y este sería igual a 40. El rango del grupo A es mayor que el rango del grupo B, por lo tanto los datos del grupo A están más dispersos, lo que significa que entre más grande sea el rango, los datos van a estar más dispersos de la media que los datos del grupo B, ¿verdad? En este caso, en el grupo A hay mayor dispersión que en el grupo B. Muy bien, aquí tenemos una tarea para que ustedes practiquen lo que hicimos el día de hoy, que es el ejercicio 3.1, para que encuentren la media, la mediana y el rango para ambos grupos. Recuerden que la media y la mediana lo vamos a calcular aquí cuando los datos no están agrupados. Vamos a trazar los polígonos de frecuencia y vamos a comparar los datos. Tenemos dos incisos. Recuerden que los esperamos siempre en la clase de matemática 2, correspondiente al décimo grado de bachillerato técnico profesional y bachillerato en ciencias y humanidades.